Esta es, venga, ¿cómo va? Esta es... Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espérense Desde este año sin mí Beso, dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la vida Siempre me pierda Y no sabe de ti Y así En marcha iré cantando En pueblos predicando Tu grandeza, Señor Rejame tus manos sin cansancio Mi costura entre mis labios Mi fuerza en la oración ¡Venga, fuerte! Llévame donde el hombre Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente no sabe de ti Simplemente no sabe de ti De los amigos de la banda Está Miriam Dávila, mi hermana Yo soy Javier Dávila Y está Ismael Romo Que es el líder de la banda musical Ahorita que termina le vamos a aventurar unos discos Para regalar de nosotros y de Tessalonic Ya para ahí es nuestra última vez Llévame, llévame los hombres Necesite Necesite Los de arriba no se oyen ¿Dónde falte? No se ha faltado 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 Llévame donde los hombres Necesite tus palabras Necesite Ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente Por no saber de ti ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? ¿Dónde falte la alegría? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente Por no saber de ti ¿Dónde falte la alegría? ¿Dónde falte la alegría? ¿Dónde falte la alegría? ¿Dónde falte la alegría? Gracias, peregrinos Dios los bendiga siempre Gracias, buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!